Bueno, hoy es el segundo día, estamos bastante cansados, realmente para nosotros el tercer día porque después se monta en la tienda y pues estamos muy emocionados de que siga llegando público y pueda seguir revisando los productos que tenemos disponibles para ellos. Está bastante bueno, generalmente siempre antes de montar tratamos de darnos una vuelta, ver las cosas, porque la verdad que después atendiendo es muy difícil, así que hay alta variedad, hay altos tipos de juego, hay altas actividades, así que de momento ha estado impecable, así que viene el evento. Bueno, aquí estamos en el stand de Poco, tenemos el último lanzamiento de la marca que es el Poco F4 GT, que es el teléfono gamer con lo que aquí los jugadores pueden experimentar los gatillos magnéticos y poder jugar juegos como Wild Rift, Free Fire, Pokémon Unite, Call of Duty. ¿Ese celular está disponible a la venta o no? Sí, ya está disponible a la venta por el canal de Xiaomi Mi Store Chile, XiaomiOnline.cl, así que ahí pueden encontrar ya el Poco en todas sus ediciones. Pero en otras tiendas físicas no, solamente en Xiaomi, ¿cierto? Sí, solamente en la página oficial de Xiaomi. ¿Cómo ha sido la recepción del stand de Ryzen? Bueno, el stand es de procesadores AMD junto con HP. Las recepciones, como lo ves, han estado llenísimas todo el día, mucha gente ha venido a participar su Porto Funko, tenemos a Corsario como Caster, aparte tenemos los equipos personalizados para que los puedan probar y obviamente acompañados de Omen, Advanta, con procesadores y tarjetas de video AMD. Me ha sido súper grato estar acá. ¿Cómo ha sido la recepción del público? Bueno, la recepción y la satisfacción, el que gana se lleva un premio y el que no puede volver a formarse y seguir participando constantemente. Están todos bienvenidos a participar, una, dos, tres, todas las veces que quieran. Y vivimos los tres días. Así es, para probar la potencia de AMD Ryzen que está sacando todos los procesadores. Por supuesto, la potencia de AMD no solamente te permite estar jugando, acá estamos corriendo videojuegos en Ultra, dos, tres videojuegos al mismo tiempo. Entonces, la capacidad está más que demostrada y acá lo pueden disfrutar con los juegos de P.S.P. Perfectamente. Como ustedes sabrán, acá en el stand de Omen, ustedes pueden poner en práctica a su habilidad de gamer, además de poder probar también estos equipos fabulosos. Muchísimas gracias, Víctor, por el momento. Espero que sigan recibiendo más gente. Sí, muchas gracias. Bueno, y esperamos que puedan asistir todas las personas que quieran. Y bienvenidos sean de participar. Bienvenidos, en realidad, a todos los que quieran conocer AMD. Los pueden consultar a nosotros, también tenemos especialistas de HP para conocer la línea de ellos. Y en conjunto podemos más. Está todo acá, tanto ayer como hoy día. Fenomenal, la verdad es que a nosotros nos encanta participar acá en FestiGames porque la gente es increíble. Se siente el ambiente, se ve que quieren y que les gusta siempre lo que traemos también. En este caso, nosotros traemos, como bien mencionan, Multiversus. Un juego que es gratuito, completamente gratuito. La gente lo sabe y les gusta, finalmente. Y está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y también para PC en Steam y en la Epic Store. Nosotros aquí vamos a estar todo el fin de semana, desde ayer, hoy y mañana. En esta activación, donde estaremos regalando algunas cositas y además también estaremos dando códigos para que la gente pueda disfrutar todo el contenido de Multiversus de inmediato. Perfecto. Más o menos, ¿qué es lo que pueden degustar en términos de videojuegos acá en Multiversus? Perdón, ¿podría repetir? ¿Qué términos de videojuegos acá? Acá tenemos en Multiversus toda la gama de productos que viene de Warner y todos los personajes del mismo. Podemos ver personajes desde DC Comics como Batman, Superman y Wonder Woman. También gente de Cartoon Network como Finn el Humano y Jake el Perro de Hora de la Aventura. Y también de Hanna Barbera con Shaggy de Squidward junto con Vilma. Además de Game of Thrones de HBO y bueno, otras propiedades también, como el Iron Giant de Warner Bros. y otros muchos. Vendrá pronto Rick and Morty también. Fantástico. Pues cuéntenos, ¿hasta qué hora van a estar acá? Aproximadamente. Nosotros estamos desde que abres 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces acá pueden encontrarnos cuando quieran y cuando vengan. Perfecto, gracias Ernesto. Aquí estábamos acá en el stand de Warner Multiversus. Para que ustedes pasen y puedan entretenerse con los personajes precisamente del universo de Warner Bros. Pues bien, estamos ya culminando nuestra cobertura acá en la Festi Game. Ha sido una tarde maravillosa. Y nos despedimos con Iggy Chan, cosplayer, que está en la zona acá ya de Estinarlo, que es fotografía y todo lo demás. Iggy, muchas gracias por tu tiempo. Cuéntanos cómo lo has pasado, cómo se ha disfrutado el evento, se ha disfrutado el día sobre todo. Mirá, la verdad es que lo he pasado súper bien, pero sí hay mucha gente. Creo que ha sido un poco difícil disfrutar bien el evento, tener tiempo en el fondo para ir a todos los stands. Ha estado complicado, pero ha estado bueno. Sí, me ha gustado. Así es, hay una gran cantidad de gente. Ha sido difícil para nosotros como prensa también, estar caminando por algunos de los lados. Estamos buscando gente y no podemos escucharles. Sí, porque está difícil. De hecho, yo como que venía con amigas y nos costó mucho encontrarnos. Ha sido bien difícil. Exactamente. Y cuéntanos, está mostrando tu Instagram. Sí, o sea, mi Instagram y mi TikTok son igual, iggy.chan. Y lo que pasa es que yo igual tengo harta comunidad y hartos seguidores. Y siempre me pasa en los eventos ahora post-pandemia, que me dicen, no, no te conocí con la mascarilla, porque ando todo el rato con mascarilla, entonces decidí andar con mi letrerito. Y así mis seguidores me ven y dicen, ah, ahí está, si se toma foto conmigo. Pues bien, no te molestamos. Gracias por tu tiempo. Cuéntanos, ¿tú otras redes sociales aparte de tu Instagram? Mira, principalmente ocupo Instagram y TikTok, que tienen este mismo nick. Y también en Facebook pueden encontrar mi fanpage. Pero solo de eso no ocupo más redes sociales. Muchas gracias, iggy.chan, gracias por tu tiempo. Te dejamos acá para que sigas el intento de un momento. Pues bien, nosotros vamos cerrando ya de a poquito nuestra cobertura. Kira, te dejo un poquito el micrófono para ver qué es lo que opinas. Porque creo que la opinión es unánime. El evento sobrepasó la expectativa, estaba llenísimo. Había entramos que se hicieron intransitables en algunos casos. Pero de todas maneras igual, era una espera que fue bastante larga. Una espera de dos años sin evento. Y desde luego, nosotros nos complacemos de poder mostrar precisamente el que el público fanático, tanto de los videojuegos, como también de la cultura oriental, se pueda reencontrar acá. Sí, bueno, igual agradecimiento a la organización de la FestiGames por invitar, ¿no? La oportunidad de venir como el Roque. Yo por mi parte ya había venido en toda la FestiGames. Hay que decirlo que mejoró, después ha mejorado mucho con todo esto. Pero el Roque se notó la falta de eventos oficiales, muy lleno. Bueno, aparte de los videojuegos, la tecnología, el mundo game y todo eso, viene bien. Así que, además que también tuvo el staff de la Teletón, que ya saben que, no, que modo radio... ¿Tú sabes? ¿Tú sabes qué? Sí, nosotros vamos a estar junto... Sí. A ver, respecto a la Teletón, nosotros vamos a estar junto con Arria FM, trayéndoles todas las alternativas de una nueva Brasotón. Ya se está comenzando a planificar todo. Porque, ustedes sabrán, hoy en día, la fecha de Teletón cambió. Va a ser el 4 y 5 de noviembre. ¿Ya? Pero, como dice el lema, son todos los días. Así que... Entonces, han habido muchos exponentes. Estaba también la gente de... De Omen, a quienes pudimos entrevistar. También la gente de Xiaomi, que también pudimos entrevistar. La gente de Warner. Y muchos otros expositores también. Iggy Cosplay, que también fue la última entrevistada para cerrar nuestra cobertura. Y para nosotros siempre va a ser un agrado el hecho de estar cubriendo esta clase de eventos. ¿Ya? Que la organización de Cactus Medios nos haya dado la confianza. Ya es un paso adelante para nosotros. Un medio que ya va a cumplir 7 años. Entonces, nosotros nos despedimos acá con la satisfacción de la labor cumplida. Con el agrado mío personal de volver después de 2 años y medio a la ciudad de Santiago. De volver a respirar estos aires que desde luego me hacen un poco recordar antes de la pandemia todo lo que compartimos junto con Kira, junto con Carlos y junto con el resto del staff de Modoradio.cl. Nosotros no venimos solamente como farmacía popular. También venimos en nombre de Modoradio.cl como medio de comunicación. Gracias por su compañía. Gracias por todos sus ánimos y sus buenos deseos también. Y será hasta otro momento donde volvamos en otro evento más. Pues bien, nos despedimos. Será hasta el próximo sábado con más entretenimiento friki, como es la frase de costumbre. Y de mi parte, nos volveremos a encontrar este fin de semana con Tolerancia Cerdo. Buenas noches. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.